Para algunos, hay una sola manera de entenderlo. Está sellado por escenas históricas. Su recuerdo es permanente y pasa de generación a generación como un legado de fe. No son sólo los colores. Hay algo más íntimo, más poderoso, que seduce las almas de quienes lo han vivido, de quienes lo han gozado, de quienes lo han sufrido. Y los clásicos empiezan en la casa, pasan a la calle, se apoderan de la explanada, tapizan la tribuna, se aferran a la mente, a los sentidos, al dolor, a la alegría, al triunfo, a la derrota. Estos son los clásicos. La ciudad más grande del mundo, la más contaminada, la más transitada, la más insegura, dejó de ser la de la esperanza para convertirse en una capital, en movimiento. Esto es algo bien sabrosito. Y aquí, en plena Alameda Central, en las goteras del Centro Histórico, y a un lado del Palacio de Bellas Artes, parece complicado encontrar alguna pista, algún vestigio, alguna identidad de un duelo futbolístico que se ha alimentado de la pasión en la última época. Desde un concierto de rock en español frente al mestre Hidalgo, desde un hombre que cree finalmente en que ese huevo le despojará de la mala suerte, desde los ritmos internos que se apoderan del alma, desde los viejitos jugando ajedrez sobre la acera, desde el pintor urbano que busca a sus musas, desde los famosos dulces de Doña Josefina o las tortas de milanesa y quesillo que se venden en la calle, desde el lector que encuentra concentración a pesar del ruido, desde los actores de las esquinas que luchan para ganarse un centavo, desde la exposición de graffiti y el centro de ayuda para los huracanes que pasaron por Cuba, desde los apacibles sonidos del viejo organillero en la avenida Juárez, desde... y hasta cada uno de sus rincones. La ciudad no parece demasiado preocupada por algunos sonidos y por algunas imágenes que irrumpen desde el lejano sur. ¡A ver de mi vida! ¡Fueré la alegría! ¡Tené lo más grande de toda mi vida! ¡En la seca huele a mi... ¡En la seca huele a mi... ¡Lleve las trompetas de a 10 pesos joven! ¡Maiten son! ¡Ya mando un saludo a la banda de la... de Aleta 64! Hay algunos síntomas particulares del equipo de casa. No parecen ayudarle mucho al atardecer el domingo en el Estadio Azteca. También habrá que apuntar y subrayar que los boletos tienen su precio original. Hoy no hay promociones. Puede que desde aquí, desde esta esplanada que domina el águila, se pueda adelantar que no habrá un lleno de sobrecupo, pero los fanáticos amarillos saben que es un crepúsculo ideal para dejar atrás los pesares y los rencores. Así que los autos llegan al tope. Los chicos hacen dieta para entrar en la camiseta. Los perros se visten con sus colores favoritos. Los mensajes en las camisetas, tan hermosos como irreales. Maquillajes profundos. Amistades que perduran hasta en la rivalidad. Bebés que no escogieron su parcialidad. Enmascarados por si el local mantiene la racha. Y del, odiame más, al matando gallinas, se puede caer en esto. No, dile que te pegó la mano. Dile, le pegaron. A ver, yo hago la voz. ¡Me pegaron! ¡Pues caro! ¡Yo no hice nada! La historia moderna apunta que esta rivalidad llegó a tener incluso más fuerza que la batalla entre América y Chivas. Y puede que la mudanza azul desde ese estadio haya prosperado aún más en lo que ellos entienden por pasión. Sea como sea, habrá que notar como en cada rincón de esta explanada resalta la mirada, la expresión y el ademán de chicos jóvenes que han terminado por unirse a esta creencia amarilla o a la fe azul. Al menos en Kralpan, al menos en Insurgentes, el clásico entre América y Club Azul no le pide nada a nadie. Fighterson, ¿en dónde andas? Tu hijo llora por ti. Regresa a casa. Regresa. Estás perdido. Me haces falta en la casa. Por favor, papá regresa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! personajes, el América ha vivido. De despertares como el que se perfila hoy, aunque habrá que admitir que el equipo de Ramón, ya no el mexicanizado, sino el de lujo, parece mucho más ordenado y capaz en la cancha. ¿Y dónde está Cruz Azul? ¿Dónde está aquel equipo que hombres ilustres empujaron para que fuese la segunda fuerza de la gran capital? ¿Dónde está aquel cuadro que nació para ganar del América? En una más que comprobada paternidad, los de amarillo vuelven a cerrarle la puerta en la cara a los azules. Ya cuando Cabañas había hecho el daño, Ochoa se encargó de sostener la ventaja. Y es todo. No pasa demasiado por las venas azules frías de sus jugadores y por una América que disfraza sus carencias ganando un partido clave y asegurando su oxígeno antes de meterse el próximo domingo a la ciudad universitaria. Fueron errores nuestros. ¿Tú errores? Te regalamos 45 minutos. ¿Y eso te permite jugar con mucha tranquilidad? Yo creo que ellos aprovecharon. Vamos a seguir con esta intención. Un partido de mucho roce y bueno, yo creo que ellos ganaron realmente el partido por actitud. Que el equipo respondió muy bien. Es lo que queremos nosotros, es lo que quieren ustedes. Pasó. Pasó lo que tenía que pasar en la Azteca. Los de la América volvieron a creer. Los de Cruz Azul volvieron a reciclarse. Los clásicos se viven en la cancha, pero se sufren allá arriba, allá en el alma de una tribuna. Los de Cruz Azul volvieron a creer. El coorte Feigelson es traído a ustedes por Telcel. Únete al mejor equipo. Ven a Telcel con tu mismo número. Yo no, yo lo he visto en W.